Tuve una reunión con Claudia Gil y el director del Instituto de la Juventud, Alejandro, donde me decían, oye Jaime, pues es que mira, hay un proyecto muy interesante que se venía trabajando desde la administración anterior. Y como ya tienen en puerta bajar los recursos, entonces se me hacía de muy mal tino decir no y me encapricho y me quedo con esa edificación. Porque al fin de cuentas los beneficiados van a ser los jóvenes. Si bien en el deporte no todos son jóvenes, porque también hay veteranos, pensemos en que los más vulnerables ahorita son la juventud. Y si llegamos al entendimiento de que me dejaran por lo menos la cancha de fútbol, soccer de Omapas y el cerro ese que está a un ladito, porque queremos hacer un centro de tipo rapel y alpinismo ahí. Entonces dijeron que sí, que estaban de acuerdo y las edificaciones todavía no lo concretamos. Vamos a ver los proyectos que ellos tienen y los proyectos que ellos tenían para ver si hay algo que podemos compaginar y que sean, a lo mejor cambiar unas cosas por otras y así les damos a las dos necesidades lo mejor para ellos. ¿Se negoció esto? ¿Realmente se van a aterrizar los proyectos tanto de ustedes como los de la juventud? Sí, a lo mejor no al 100% ninguno de los dos. Sí, es dar, ganar, ganar, ¿no? Como te decía, a lo mejor yo pierdo las edificaciones de donde están Omapas ahorita, pero sí voy a ganar lo que es el campo de fútbol, soccer y el cerrito ese para hacer el alpinismo.